Bradley Cooper encontró el mejor motivo para volver con su ex. La humilló frente a millones de personas, pero tras una dolorosa ruptura, Irina Sheik y Bradley sorprendieron al mundo al dejarse ver juntos de nuevo. Bradley recién terminaba una tormentosa relación con Zoe y Saldaña, e Irina tenía poco de haberse separado de Cristiano Ronaldo, cuando se conocieron y empezaron a tener citas. Su romance superó todas las expectativas cuando recibieron a su hija Lía, y todo parecía ir de maravilla entre ellos. Pero los rumores de un supuesto amorío con Lady Gaga acabaron con lo que él había construido junto a Irina tras cuatro años juntos. Ellos se separaron por un tiempo, pero eventualmente Bradley se acercó nuevamente a Irina gracias a su hija. Como no hay nada más importante para él que Lía, Bradley decidió que por el bienestar de la pequeña se mantendría tan cerca de Irina como fuera posible. Irina aceptó que el actor entrara de nuevo en su vida, porque no estaba realmente cómoda al criar a su hija por separado, y hasta pensaba que era demasiado difícil. Nunca entendí el término crianza compartida. Cuando estoy con ella, soy su madre al 100%, y cuando está con su papá, él es su papá al 100%. Él es el más asombroso padre. Pero hay días en los que despierto y digo, oh por Dios, no sé qué estoy haciendo, me estoy desmoronando. Años después de su ruptura, Bradley e Irina se dejaban ver juntos, sonrientes y hasta de vacaciones, lo que levantó sospechas sobre una posible reconciliación. Desde que se convirtió en el padre de Lía, Bradley comenzó a ver la vida desde una perspectiva que lo ayudó a liberarse de sus miedos y a saber apreciar lo verdaderamente importante. Irina también dejó atrás cualquier rencor y problema con su ex para tener una convivencia lo más armoniosa posible. Aunque ninguno ha confirmado si sería posible retomar su relación amorosa, en lo que ambos coinciden es que todos sus esfuerzos están enfocados en criar a Lía con los mejores valores. Estamos enseñando a nuestra hija que lo más importante es ser amable con los demás. Antes de ir a la escuela le decimos, recuerda ser amable y amorosa. Ahí es donde radica la verdadera belleza. ¿Ya conocías lo que viven Bradley Cooper e Irina Sheik? ¿Tú podrías hacer algo así con tu ex?